Si estás loco y no tenés dinero, simplemente sos un tipo con desórdenes mentales. Si tenés mucho, mucho dinero, ¡ah, no, no, no! ¡Ah, eso es un excéntrico! ¡Holi! Buen día. Siendo las 13 y 13, que es el número de la mala suerte... ¡No! ¡Y hoy es martes 13! No, ¿qué día es hoy? No, no es martes 13 hoy. ¿Qué día es? ¿Jueves? Jueves 16. Bueno, miércoles 15, martes 14 fue. Pero que no es de mala suerte. Es suerte más uno. Fue el lunes 13 esta semana. ¡Es peor! No, fue el lunes 13, es martes 14. Bueno, perdón, soy paranoico. Son las 13 y 13, eso sí. Ay, todavía son las 13 y 13. Estoy esperando que se vuelva 14. ¿No hay piso 13? En algunos edificios. Que un país tenga establecido una... ¿Cómo se diría? Una... No, 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 no. Cuando levantás los pies en la vía y cuando... Ah, una superstición. Una superstición. Superstición. Una superstición a nivel nacional. Sí. No podés... Aparte es horrible porque está... Qué sé yo, si vos tenés un edificio que sí tiene 13. Porque algunos sí le hacían. No, pero además el 14 va a ser el 13. O sea, no hay forma de evitar el número... El piso 13. Porque no le pongas el número al ascensor, no deja de ser el número... Ah, estuviste bien. Entendés. Oh, estuviste bien. O sea, que sí está el piso 13. Está el piso 13. Es el 14. En realidad... No. No se nombra. Pero para eso tienen que dejar el espacio. Como Voldemort, dice... Para que... Es innombrable. No, para que no haya 13, o sea, tienen que dejar el espacio vacío. Claro, el piso vacío. Construir un piso vacío ya es un grado de estupidez. Dame, no. Muy alto. No, ahora ya son las 13 y 14, por suerte. En un hermoso día jueves. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Ajá. Falta uno. Pero no importa. Lo haremos nosotros dos hoy. ¿Cómo estás? Hola. No, tampoco pueden poner el hola grabado. Tampoco pueden poner ni audios de mamá. Porque mamá ya se quejó que ponemos audios de ella y no se entera. Sí. Y puede reclamar. No. Y tampoco pueden poner a Lorenzo. Estamos en esa charla. Estamos en esa charla. Y Milo tampoco puede venir a hablar al aire. Después le puede reclamar un sueldo del chico si viene y abre el programa conmigo. Yo lo haría. No. No. Sí. Bueno, yo de hecho estoy pensando. A ver, papá, a la sien no llegó mucho de chiquitos. No, que es retroactivo. Retroactivo que no. En dólares. Quiero los dólares que me deben de esa época. Porque era el 1 a 1 cuando nos llevaba. Claro. Es verdad que nos llevaba a una. A los 15 años entré en la radio, en la sien. Así que. Anda a hablar con la sien. Hacé el cálculo, che. Son 18 años. Sí, uno. Anda a reclamarles eso. No 1 a 1, pero 4 a 1 estaba. De ser un dolarequio lindo, rico. A mí me hizo grabar una publicidad de Mira Quién Canta. Yo tenía... ¿Una publicidad? 10, 11 años. Una promo del programa. Ajá. Tenía que tirarme del tobogán y arriba del todo del tobogán, primero cantar una canción de Valeria Lynch. Estuvieron 7 horas para hacerme cantar. Imagínate. Si me da vergüenza ahora lo que eran los 10 años. Peor. Que 10... No, despacito y suavemente. Despacito y suavemente. Solo tenía que decir, despacito y suavemente. Lámame en cámara lenta. No conseguimos ese archivo ni en pedo, ¿no? Por suerte, no, por eso lo cuento. Tenía que subir al tobogán, arriba cantar esta canción y tirarme del tobogán. Sí. Lo mal que la pasé, porque no era una nena de cine y vida, no quería hacer eso. No, 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 uno no quiere hacer eso. No quiero, Licia. Lo vas a hacer. Y me pagó 20 pesos. ¿Perdón? 20 pesos. ¿20 pesos? Sí. Bueno, yo abro el videoclip de... no sé si de Matador o de Mal Bicho. Siempre me los confundo los dos temas. Creo que de Mal Bicho. Que aparece un niño sacándose una galera. Ese soy yo. Sí. Solo tenías que sacarte la galera. Y no me pagaron. Mal Bicho. Este mazo tiene millones de reproducciones. Y mi imagen, ¿dónde está, loco, la amiguita? Mara, ¿dónde está el bolo? Y vos sabés que... Ahí, ahí, ahí... No está el bolito ese. Ahí, no es tan común en la Argentina, pero hay mucha empresa que hace las cosas como muy bajo el pie de la letra, ¿viste? ¡Acá estás! Ahí estoy. ¿Es Mal Bicho? Es Mal Bicho, es Mal Bicho. Sí, sí, sí. Hay mucha empresa que hace las cosas muy al pie de la letra, las internacionales en general. Y yo, por ejemplo, hace poco grabé un stand-up para una empresa así internacional, Yankee. Sí. Y hoy mentraguita, 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 y mentraguita arribeños. Porque cada reproducción de mi stand-up en toda Latinoamérica lo tienen tipo monitoreado y saben cuánto me corresponde a mí y me lo mandan. ¿De verdad? ¿En dólares? No, en pesos. ¿Tampoco? ¿Tampoco de ilusiones tanto? ¿Te crees que estaría acá si me vienes a llenar dólares de arriba? No, bueno. No te veo más la cara. Pero. O sea que vos estás diciendo que por estos, te digo, aparecés en el video de Mal Bicho aproximadamente cuatro segundos. Los primeros cuatro segundos de un video de cuatro minutos. ¿Podemos llamar a un boga a ver si le puedo mantener una carta de documento a los... ¿Por qué no, manchuleta en Figueroa? No, no. A los Cadillacs. ¿A los Cadillacs? Sí, ¿cuántas reproducciones tiene Mal Bicho? Y Mal Bicho. Y a YouTube, todo, todo, todo lo que reprodujeron. 28M, ¿qué quiere decir? 28 millones de reproducciones y yo abro ese video. Sí, te vieron 28 millones de personas. Algún oyente tiene que saberlo. 45354204, 45354204, algún oyente que sepa de leyes. Sí. Que me hablen de esto, de los derechos de la imagen. Bueno, acá hubo mucho quilombo, ¿te acordás con las... ¿Te acordás de Nancy Oplac? Ese es el nacimiento del séquito de actores kirchneristas, es gran parte eso, cuando salió la ley para pagar las repeticiones. Yo fui a cubrirlo como notero y estaban, lloraban de emoción, todo fue un momento muy emotivo porque, boludo, no cobraban. Los simuladores estaban, los simuladores estaban laburando gratis. ¿Casados con mi hijo? Una y otra vez, años. ¿Te llenaron el canal cuánto tiempo? Claro. ¿Has cambiado nada? Nada. Es como que yo ya te pagué cuando salía. Claro, son cosas que si no están reguladas, te usan para siempre tu imagen. Y no. Y no. Y hay muchos programas de radio hoy en día que también transmite por tele. Ajá. Y no te dan extra, si no pedís. Se trata de pedir en general. Se trata de pedir. Se trata de pedir. ¿Cómo no, vida? O sea, si vos no vas y pedís y te quejás. Pará, no. ¿Cómo? Yo estoy en uno de esos. Yo estoy en Vortelix y salgo en la tele también. Salgo en un canal de cable. ¿Y no te pagan aparte por eso? No. Tengo un sueldo, uno solo. Mal, bebé, mal, bebé, mal. Cartado con mento a Perguerini también. No, bueno. Estaba perdiendo todos los laburos. Cartado con mento. Si lo arreglás de entrada, es una cosa igual. No, no, claro. Yo empecé en una radio que era solo radio. Sí. Y un día llegué y había cámaras por todo el estudio. Ey. Y yo y toda pijamada. No, yo iba en pijama. Toda rota, toda rosácea. Entonces fui y le dije, no. A cambio de que. Toda desmaquillada, toda rota, re sacosa. Pará, ey, 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 ey. Se iba yendo así. Y ahora salgo en la tele así. Pero fui y le dije, ¿a cambio de qué? No, nada. ¿Cómo, vas a llenar tres horas de un canal? Sí. Con la misma gente que tenías en la radio. Sí. ¿A cambio de nada? No, ese era mucho negocio. ¿Ese era el negocio nulo para nosotros? Pero no, sí. Y lo que yo dije fue, entonces a mí no me podés enfocar. Uy. Ay, te lo tengo a mí, no, me replanté. Ninguno le dijo eso, ¿no? Y no te enfocaron más y listo. ¿No enfocaron? Pasaron la página. No, no, no. Porque el otro, no sé, mientras el conductor no se queje. Claro, no se quejaban los demás. Mis compañeros no se quejaban. Me dejaron solo con el reclamo, ¿no? ¿No nos enfocan entonces? No, no, vos sola, no. No te enfocabas. Bueno. No me enfocaban, yo hablaba y enfocaban a los demás. Mientras yo hablaba quedaba muy mal. Entonces al año nos empezaron a pagar. Y claro. Yo considero... Muy bien, vamos Eva. Considero que les conseguí, nadie me lo agradeció, pero considero que yo les conseguí ese sueldo. ¡Vamos, hervita! ¿Qué? ¿O no? El que no se queja y no reclama por sus derechos, no lo consigue. Claro. Y al año nos empezaron a pagar. Primero era ridículo que hagan eso. Y segundo, quedaba raro que no me puedan enfocar. Claro. Y empezaron a pagar un 2,50. Pero no importa, algo es algo. Cuestión que la falta de Feli hoy pasa por ese lado. Tenemos que regularizar y ver bien la situación laboral, pero tampoco puede empezar a venir de la nada. No, y tampoco puede desaparecer y que no digamos por qué. Y esa es la situación, claro. Si, estaba viniendo todos los días. Así que les cuento, la situación es esa, una situación de situación laboral que capaz que incluye... ¡Chara, Roberto! ¡Cartado! ¡Cartado! ¡Cartado, Roberto! ¡Cartado, Roberto! ¡Cartado, Roberto! ¡Cartado, Roberto! No, no, que no vamos a echar a nadie. Tengo un ato, boludo, pero... No vamos a echar a nadie. ¿Vos sabés que se limpió el Roberto? Y viene Feli y sale todo bien. No podés cambiar familia por familia, terminala. No, mancholete. No, el punto es ese. Hoy vamos a charlar de derechos laborales. ¡No! ¡Reaburrido, madre! ¡Madre Jesús de Dios! ¡Reaburrido era el tema! No, pará. ¿Qué? Hay mucha data ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡Ey, mucha! Que hay muchos consejitos para darnos entre seres humanos. Hay mucho... ¿Es un país donde cuánto es? ¿El 50% de la gente está en negro? ¿Cuánto es el porcentaje de gente en negro? El dato concreto, pero... Porque está el dato. Pero está... Sí, obvio. Está el dato de que es un país con mucha gente en negro. Era el 40 y pico. La última vez que lo había leído era el 40 y pico. El 40 y pico de... Muchísimo. De empleados en negro. Y está muy... Las más comunes. Vamos con las más comunes. ¿Cuáles? Para dejar la cortina un ratito. Las formas más comunes de explotar a la gente. Y ahora, ingenio o idiota. El top 5. Bueno, es un chico que es extranjero porque está en una pasantía, porque está estudiando en la Argentina, pero va a trabajar tres meses nada más. Puesto número 2. Es operador, pero también acepta un poco. O sea, también... Como sabe editar... También. También edita. Puesto número 3. El mío. No, vamos a salir en la tele también, pero para que ustedes tengan un poco más de visibilidad. Puesto número 4. Vamos a ir en una excursión. Toda la empresa va a ir en una excursión que incluye trabajar todo el fin de semana. Bien. Puesto número 5. La de mi amiga Janina. Te llevamos a Estados Unidos a trabajar en nuestra casa. Ay, hermosa. A trabajar en nuestra casa con el niño, pero también tenés que limpiar, cocinar. Y vas a tener horas libres, pero no. Pero estás en Estados Unidos. Ojo. Puesto número 6. Bueno, la idea es que vos no te veas a vos como una empleada, sino como la señora que ayuda en casa. Y necesito que nos ayudes con cocinar, limpiar todo, hacer la cama, planchar. Sí. Y hacerle la tarea al nene también. Si puede ser un poco de niñera también, porque necesito que lo lleves al colegio, que lo vayas a buscar. Sí. Los críes y los ayudes con la tarea. ¿Puede ser? Y en teatro pasa mucho el... No tenemos para maquilladora y... O sea, maquillense, peinense, cómprense los vestidos. Y hagan la obra. Hagan todo. Y les damos un porcentaje. Lo bueno es que es algo que nos une a todos como argentinos y argentinas, porque todos pasamos en algún momento, ¿o no? Sí. Todos pasamos. Todos. Yo cobré como... Yo era periodista, periodista deportivo, cancha, fútbol. Era actor. ¿Eh? Cobraba como actor. No, que por actores. Por actores. No, no. Estaba yo, Mario Pazic, Arturo Puig, Mario Pazic, Norma Alejandro y yo sentado esperando mi pago por actores. Es verdad, a mí también me pagaban por actores. Cuando era en realidad periodista deportivo. Estaba yendo a todas las canchas y estaba yendo a cuatro canchas por semana. Es lo mismo, boludo. Es verdad, eso te hacen mucho. Bueno, pasa que en el medio está todo bastante turbio. Sí. También tengo amigas que trabajan de cuidar, no sé, cuidando gente mayor. Y van a cuidar a un señor grande que la contratan para eso y es... Y de paso te limpias la casa y son dos cosas distintas. Se me están pagando. Es muy bueno. No, pero él tiene demencia senil. Entonces necesitamos a alguien que esté con él todo el tiempo y todo. Y también la casa está medio floja. Está medio susita. O sea, limpiate los muebles, limpiate un trapo al piso. Y fíjate que se nos corrió el revoque allá del techo. No sé si vos sabés algo al banilería, pero yo por las dudas traje los materiales. Pero yo no... Si lo querés hacer... Sale mucho eso también con las niñeras. Hay niñeras que de entrada igual te aclaran. Te dicen, mirá que yo limpiar no. O sea, niñera es cuidar a los niños. Sí, claro. Y limpieza es limpieza. Pero acá está todo medio como... Pero si de paso, el nene se durmió. Pone, le está durmiendo la siesta. Nene, no te lo haces un repasadito a los pisos. Y no. ¡Ay, mi cabrón! Porque acá sale mucho eso, ¿eh? En Estados Unidos que tengo amigas viviendo... Es que te fuís sinvergüenza. ¿Cómo le piensas a la niñera que te limpia un piso, boludo? Es una locura. Pero en Estados Unidos, que tengo una amiga que vive allá, me decía, no... Me decía, no, acá la niñera viene, no te levanta un plato. Vos le tenés que servir... Sindicato. La comida, la tenés que atender todo. Y ella solo cuida al nene. Olvídate de pedirle, che, ¿te levantás tu plato? Soy la niñera. Claro, soy de nani. Y hablar que le cobraba... No sé, le salía 250 dólares el día si quería niñera. Se terminó llevando a la mamá a vivir allá. Para que le cuide a los nenes y no contratar niñera. Claro. Acá no, acá es lo más barato de todo. Lo hemos hecho todas, es cuidar niños. Yo empecé trabajando Adonorem, que se usaba mucho. Ah, se usaba mucho. Que era como ganate el sueldo. Claro, el de vos tenés la oportunidad de estar acá también. Te dan la oportunidad de estar acá. Era visualizadora en PPT, que no existe más. Entonces era, te sentaban adelante de una pantalla y tenías que mirar tele 8 horas por día. Y escribir a mano, porque no existía la tecnología. Escribir a mano lo que veías. Para que ellos después busquen el archivo y estaba a mano. 8 horas por día. Papito me dijo, te consiguió un trabajazo. Y después le dije, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuánto me van a pagar? Claro, si me compro ropa, imagínate, 17 años, 18. No, me dice acá, Diego Birch, que es más que nada Adonorem. Le digo, ¿qué quiere decir eso? Uy, tengo otra carta documento. ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis? ¡Carta documento! ¡Carta documento a Diego Birch! No, porque te hacían firmar que aceptabas. Ah, ok. Estoy firmando que voy a trabajar esclava. Igual a mí me pasó, me pasó en una... Ya no se usa, creo. Ya no existe Adonorem, sí. En su momento era. Esto no existió más en un momento. A mí me pasó, muchas veces te hacían firmar cosas que de por sí es ilegal el papel, pero vos creés que porque lo firmaste es como, no, no, pero yo firmé. O sea, en realidad es algo psicológico. ¿Pero das tu consentimiento? No, yo firmé un contrato, no una radio que no... En esta, por ejemplo, estamos haciendo bien las cosas, entonces por eso sucede lo de Felipe, porque dentro de todo se intenta hacer todo bajo regla. Pero no hay otras que es más complicado. Llevan cuatro meses sin pagarme, ¿no? Yo estaba laburando noviembre y todavía no me habían pagado el mes de junio. Entonces, en un momento voy a buscar a un abogado laborista para ver cómo hacer una... Cómo mandar un cartocomento. No tenía más puta idea, cómo iniciar una acción legal. O no podía cobrar, ¿entendés? Y entonces, que por ejemplo, en esa empresa pasaban cosas como, por ejemplo, a veces teníamos que hacer la cola, todos los empleados, para que nos paguen en efectivo en la oficina de recursos humanos. No, hay negrito, negrito. Caja de guita, así de grande. Caja de guita, ¿entendés? Y te daban sobrecito. Sobrecito pavo, sobrecito pavo. Todo negro. Todo en negroni. Entonces, bueno, voy y le pregunto, y me dice, ¿tenés un contrato? Le digo, sí, firmé un contrato con esta radio. Bueno, tráeme el contrato, se lo llevo. Y me dice, ¿este contrato? Mi contrato, no puede ser verdad, me dice. ¿Esto te dieron? Sí, me dice, es ilegal, pero por donde lo mires. ¿Me entendés? Pero había firmado y vos decías, listo, di mi consentimiento. A mí me hacía creer que yo tenía un contrato, ¿entendés? Con la radio. Pero en realidad era un contrato ficticio. Existe mucho contrato ficticio. Ilegal, ¿entendés? El papelito que vos firmás. Claro. Que dice que vas a hacer tal cosa. Bueno, pero se supone que uno cree que dio su consentimiento y que vas a reclamar si vos dijiste, bueno, dale, trabajo de Norem. Claro, esa es la jugada. Trabajo de Norem, después me voy a quejar. Yo no me quejé. Elegí irme, dije, me voy a, no sé, otro trabajo. Yo no quiero hacer carrera de visualizadora. Pero existía mucho esa. Y ahí se te puso difícil la vida, ¿eh? No. Esos fueron los años difíciles. No, no, no. ¿Por? ¿Se fue cuando estabas en Puente de la Noria? No, no. Vivía con mi mamá y con vos. Toda rota, con Puente de la Noria. Milo recién nacido, no me olvido más. No, no, vivía con... No, Milo lo tuve ya grande, ¿no? Dos perros, tenía dos pitbulls, todo cascoteado. No sé por qué tenía pitbulls igual. No sé por qué lo sacó. No, yo vivía con vos en esa época. Bueno, eh... Si cocino algo, sí. Llenaba un barril, llenaba de... Prendía fuego dentro de un barril y tiraba ahí la cabeza. No, nunca existió eso. Eso pasó en Mi Pobre Angelito, es una película. Está mal, mal. No, en Daniel el Terrible pasó eso. Es una película. Vamos a hablar de primeros trabajos. Muy nueva. Muy nueva, yo la veía cuando era grande. No, explotación laboral. Explotación laboral o tu primera explotación. Es linda esa consigna. Tu primera explotación. Si se animan, si estás explotando a alguien, también lo puedo decir. No digas tu nombre... No digas tu nombre y apellido, pero contanos... Si sos un Tommy... Vale, abrite, abrite. Te digas el Tommy. Abrite un poco y dale, confesame que alguien estás explotando, no me jodas. No. No, 11-6404-101-5. Sí. Primera explotación o si estás explotando a alguien. Sí. Qué buena esa, van a llamar a un montón. Un montón. ¿Cómo están, chicos? Eso me hace acordar a mi primer jefe, que decía que no nos conviene estar en blanco porque el gobierno nos iba a robar plata y nos mirábamos entre nosotros con 17, 18 años diciendo que se piensa que somos pelotudos, así, muchas de ponerse la camiseta, que te exploten, todo en negro y cobrar dos pesos. Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por regarte mis tardes. Pero a mí me pasó trabajar en un kiosco y nada, y yo era cajera y tenía que ver los vencimientos y me pagaban, si se vencía algo me lo tenía que llevar a mi casa y me lo descontaban. Y encima tenía que limpiar los muebles, tenía que baldear el piso, tenía que limpiar las heladeras. No, era un desastre. Y te pagaban dos mangos encima. No, no, trabajé igual, porque la necesitaba, pero se reabusa, la gente se reabusa. 11-64-04-115, nuestro WhatsApp, allí ya puedes empezar a dejar tus consultas para Mariana contarte si, ¿eh? Espejito, espejito, ¿quién es la más linda del reino? ¿Tú quieres saber quién es la más linda del reino o quieres saber en qué puesto de la lista estás? ¿En qué puesto estoy? Déjame chequear la enciclopedia de bellosa que tengo aquí, a ver... Eres bello, espejo, eres bello. Es bello, espejo, eres bello. Bello, 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 bello. Cris Miró, Flor de la Veo, Oriana Junco, Lissita Cliani, Tamara Petinato, ¿dónde estás, maldita sea? Eh, es que estás mencionando a todas chicas trans, capaz que estoy en otra sección. Ah, no, aquí no separamos por sexo ni por identidad sexual, sino por gente sin cintura. Te odio, espejo del orto, te vas al cajón ya. Vamos, era una broma, amiga, vamos, tranquila, no, no, al cajón no, por favor, no, da, vamos, tam, eres hermosa, ya no sabes, vamos, ah, maldita sea, te odio. Tienes casi la cintura de Lissi, vamos, amiga, vamos, ah, no te enojes. Tienes casi la cintura de Lissi.